La moción conjunta del Partido Popular y de Izquierda Unida para que se acuerde por el pleno del ayuntamiento que se utiliza la empresa LIDEL, supermercado, a llevar a cabo una serie de obras para autorizar el giro a la izquierda en el polígono de las Jarales, en el vial principal. Bueno, yo voy a comentaros cómo está el tema urbanístico de este supermercado. Concretamente, el 22 del 6 de 2006 se pidió una licencia, se solicitó una licencia de obra mayor para la realización de este supermercado. La licencia la pidió Sierra Serrano Comunidad de Bienes, ¿de acuerdo? Y después se le inició el expediente en el 28 del 6 de 2007 para tramitar esta licencia de obra mayor, licencia que se concedió el 18 de marzo del 2008, ¿vale? Hasta el punto de que, tal como dice la LOA, de no llevarse a cabo las obras correspondientes cuando se da una licencia hay un plazo de tres años y la licencia se puede revocar si no se pide por el interesado que sea una prórroga, ¿no? Y así lo hicieron. El 17 de junio del año 2011 se resolvió conceder un plazo de tres años que finalizaría en junio del próximo año, del 2014, para la realización de esta obra. Es decir, que urbanísticamente el supermercado puede empezar las obras cuando quiera, porque tiene su licencia constituida, ¿no? Su licencia concedida, ¿no? Es más, las mencionadas obras nos consta que se iniciaron en enero del 2009 y que dichas obras tuvieron que suspenderse, entre otros motivos, bueno, por las obras que se hicieron en el polígono de los jarales. Es uno de los argumentos que siempre digo que Sierra Serrano Comunidad de Bienes nos mostraba para que se resolviera la prórroga que hemos dado. Y, además, después entendemos, claro, que Sierra Serrano Comunidad de Bienes lo que está haciendo es hacer de intermediario con la empresa Lidl para acometer la construcción de esa nave comercial. Cuando entra en el escenario líder es cuando se piden las licencias de adecuación de ese futuro centro comercial y la licencia de apertura, ¿no? Concretamente, el 11 de mayo del 2007 se piden ambas licencias, la de apertura y la de adecuación del local, que se ligan al expediente de obra y se les concede también. Es decir, que por parte del Departamento de Urbanismo todo está actualizado y las obras pueden empezarlas cuando quieran. También tengo que decir que en el Departamento nuestro de Ordenación Territorial no ha entrado ningún escrito en el que se supedite la licencia de obra o la implantación de Lidl a que se gire a la izquierda. Nunca se ha presentado eso. Es más, nosotros creemos que es más razonable que empiecen las obras, que hagan la obra y una vez que hagan la obra se resuelva el otro problema. O sea, supeditar la apertura de ese establecimiento a girar a la izquierda o hacer una serie de modificaciones en el vial nos parece una cosa un poco casquiana. También quería que quedara claro que con respecto a las declaraciones que hizo el Partido Popular, concretamente Antonio Delgado, en donde se nos achacaba de este equipo de gobierno que estábamos en contra de este giro a la izquierda y que estábamos aquilatando todo este proceso, porque como represalia, entre comillas, ¿no?, de que el promotor no había firmado el convenio, no había pagado las contribuciones especiales, nada más lejos de la realidad y así lo he comentado en algunos foros. Aquí tengo el convenio urbanístico, este señor firmó un convenio con nosotros, por lo tanto no hay ningún problema. Y además, hombre, el ayuntamiento y el equipo de gobierno, esto es más serio, ¿no?, esto no es, en fin, no es la cosa nuestra, ¿no?, por así decirlo. O sea, no podemos supeditar que tengamos problemas con una serie de personas dentro del polígono con las correspondientes licencias. Tenemos problemas, hemos tenido problemas con algunos empresarios, pero jamás, jamás no hemos aprovechado desde el ayuntamiento de obstaculizar las correspondientes licencias, los correspondientes permisos y las correspondientes gestiones que se han hecho, como a cualquier otro ciudadano. Vamos, de eso puede estar completamente seguro toda la ciudadanía con respecto a la actuación de este equipo de gobierno y de este concejal en particular. Efectivamente, el giro a la izquierda supone, porque no lo dice el equipo de gobierno, no es que lo dice el concejal delegado de tráfico, pero como tal, como responsable de tráfico tengo que decir lo siguiente. Ustedes saben que una de las obligaciones que tiene el concejal de seguridad ciudadana y tráfico es quitar y evitar todos los puntos negros que tenemos como en nuestra ciudad. De hecho, se acomete una de las obras más importantes, creo, en Linares, que es el acceso al mismo por aquí, por la antigua carretera de Bailén, precisamente porque eran puntos negros por el giro que había continuado a los diferentes establecimientos y, incluso, hacia La Vega. Eso se suena precisamente con esa inversión, con ese trabajo que se ha hecho para evitar en el tema de tráfico, no solamente para descentrar la propia entrada, sino para también en el tema de tráfico quitar uno de los puntos negros. Lo mismo que también nos felicitaba el propio Partido Popular de Izquierda Unida, que se han quitado otro punto negro, que era la calle Bailén, a través de los semáforos, a través de las señalizaciones. Y, por lo tanto, creemos que seguimos trabajando en el mismo sentido y garantizar, sobre todo, la seguridad y puntos negros que tenemos que hacer. Más lejos de la realidad, cuando el Partido Popular va a utilizar, seguramente, demagógicamente, el tema de que el equipo de gobierno no apuesta por los puestos de trabajo, más lejos de la realidad. Cuando se presentó en 2008, Sierra Serrano, el giro a la izquierda, no solamente se le dijo que era prácticamente imposible, puesto que, como he dicho anteriormente, sería un punto más negro. Y lo que estamos intentando, si estamos intentando quitar los puntos negros que tenía esa zona, no vamos a empezar a poner puntos negros, porque, seguramente, el primer giro sería ese, el segundo sería más abajo, el tercero más abajo. Por lo tanto, yo creo que la acumulación de muchos giros a la izquierda, porque también tendrán derecho los demás a que vayan a su establecimiento en el giro a la izquierda, para no darles la vuelta a la redonda. Se le informó y es a última hora. Yo tuve, incluso, una reunión que tuvo líder dentro de la comisión de tráfico, donde se le explicó cuál era el sentido, el por qué no se podía hacer este giro. Primeramente, porque reventiza muchísimo lo que es el tráfico. Ellos propusieron que lo iban a regular semafóricamente. Pues semafóricamente es todavía peor. Hay otro informe de la policía diciendo que no solamente se reventaliza, sino también dos carriles de entrada a Linares se convierte en uno, donde se convierte después en un cuello de botella, donde el tráfico todavía será mucho más lento. Le dimos opciones suficientes para que el giro no fuera lo más importante, sino lo más importante poner lo que es en sí la gran superficie. Y le dimos dos o tres soluciones con la nueva calle de nueva apertura, donde podemos tener perfectamente acceso. Y luego, yo creo que la distancia que hay desde la redonda de la cabria a la primera redonda para acceder a esta superficie o a esta nueva superficie de nueva creación, yo creo que no es suficiente grande para que eso evite la visita y la compra de los usuarios ha dicho ahí adentro. Yo le voy a poner a ustedes un ejemplo, porque yo estaría también y el corte inglés, por ejemplo, tendría también, estaría en el derecho de pedirnos también un giro a la izquierda y no tener que bajar a la redonda del minero para poder entrar después al aparcamiento. Por lo tanto, yo creo que serán otras cosas las que están pidiendo este giro y otros intereses, que no son lo que a este concejal delegado de seguridad vial le lo lleva. Y es asegurar, sobre todo, no poner más puntos negros y quitando, si hay algunos, y quitándolos. Por lo tanto, el giro a la izquierda, vuelvo a decir que no es un capricho, ni mucho menos del equipo de gobierno, si es que hay un informe de la policía, que es la que tiene la responsabilidad, la policía lo que es, es la única que tiene la responsabilidad de ordenar el tráfico de nuestra ciudad. Por lo tanto, yo, cada uno es libre de hacer las mociones oportunas en el pleno y el resultado de la mayoría, pero que sepan también que votar en este sentido con un informe que desaconseja precisamente por parte de la policía, la responsabilidad, cada uno tiene, en este mundo tiene una responsabilidad, que cada uno asuma su responsabilidad. Pero mientras este concejal tenga un informe contradictorio de la prueba de policía, no vamos a permitir que se pueda hacer y realizar este giro.